Hola, dime, ¿cómo estás? Sé de ti desde hace tanto tiempo Pero hoy no sé cómo este mundo tan oscuro y gris Quiso que estuviéramos tan lejos Intentando tal vez ser feliz Sin ti no puedo Puede ser que el mundo se acabe Tal vez el sol se falle Pero yo prometo quedarme a tu alrededor Quizás el día termine y la ciudad no me necesite Pero sé que todo está bien con ti Dime que no te vas todavía La ciudad se siente tan fría Ignoremos el mundo y todos Que se enteren que estamos locos Para qué pensar en lo malo O en un inservible pasado Quédate aquí 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 Yo prometo Yo prometo quedarme a tu alrededor Quizás el día termine y la ciudad no me necesite Pero sé que todo está bien Pero sé que todo está bien contigo Quédate aquí 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 Gracias.